Hermanos, tratemos de quedarnos en casa por caridad cristiana, por misericordia, seamos obedientes. No porque hayan pocos casos ahora, es que vamos bien, sino que puede ser que ahora nos descuidemos y se levante la cosa, ¿verdad? Como los viejillos en la andropausia, ¿verdad? Que se levanta la cosa y se levanta cualquier cosa que se ponga al frente. Entonces, que no se nos levante el pico de enfermos, ¿verdad? Por imprudentes. Padre, por favor. Entonces, qué barbaridad con el Padre. Bueno, la gracia de la Pascua, tratar de cuidarnos en casa. Qué barbaridad. Cuidarnos en casa y evitar estos contactos, ¿verdad?